Dale, sin miedo, dale, dale, giro, giro, andá soltando, eso, eso, sigo, sigo sin miedo, te estás yendo muy para abajo, ahí, relajate, relajate Diana, cambio de mano, vengo para ¿Por qué vas para ese lado? Porque estás trabajando del costado, del medio de frente, del medio de frente, ¿Vos estabas trabajando así? Ahora, ¿dónde tenés que ir? ¿Por qué? Si hiciste la marca, ¿dónde tiene aquí la marca? ¿Por qué va ahí? Ahora me gusta más. Lejo cuerpo. Tiro hacia atrás. Me relajo, saco esta mano, los dos con la otra. Voy. Tiro. Tiro, 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 tiro. Más, seguimos, saco esta mano. Ahora sí, me gusta. Perfecto. Perfecto. Siete cincuenta. Te felicito.